Dale, estoy atrás de ti El elevador, 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 chicos, elevador, sale, sale Síguelo Ya me sentí, te vieron, creo Maté al cover, maté al cover, salió Chicos, salió Ah, me mató, me mató, nos mataron Nos mataron Medio, quiero medio, 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 medio Medio, tienen que regresarse uno No, nos mataron, voy entrando por su elevador Pero todo está en principal Se cayó, se cayó, lo tiré, lo tiré ¿Se regresó, se regresó? Sí, lo tiré